hey que tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un vídeo más de warhammer end of time vermin time conmigo como siempre los tres de siempre termi venga saluda venga empieza hola buenos días buenas tardes buenas noches sabéis como siempre depende de la hora que queréis estar con nosotros muy buenas gente que tal aquí master hola muy buenas con vosotros mostrar un placer bueno si es que son los de siempre si esto ya saludamos por vicio bueno después del último vídeo que fue después del último vídeo que fue un paseo marcial no sé ahora ya estoy ya dudando bueno acabamos dos misiones a ver y si no recuerdo mal la siguiente era la torre del que decía era la torre del hechicero para la torre del hechicero tenemos otra que se llama pólvora y de momento no se nos ha desbloqueado nada más así que pues la torre del hechicero para arriba la torre del hechicero es la torre del hechicero a la izquierda de donde ponía la torre del hechicero y no sé si lo habéis podido ver bien eso va por actos o sea si es normal que hagamos una primera misión y luego se nos desbloqueen varias al mismo tiempo o a lo mejor el acto uno es estos y los de lefes los cuales no tenemos y como vaya a ir todos ya y súper seguros de vosotros mismos hasta que giráis todos al mismo lado la ratilla está preparándose porque creo que se quiere presentar pero eurovisión no mira están todas muertas ya es que son las que había que ir a matar a todas ya y pues mira arriba en los tejados sí pero es que no quieren hasta murciéndose el alenganchado a la joven hay una poción ahí hay una bomba para los que utilicen bomba y una bomba la misión era entrar en la botica ahora por aquí y si no he visto que me habéis dejado con la rata pues me voy a encontrar el hechicero aquí aquí hay algo secreto si, si, que guay no lo he encontrado que hace allá es que no podemos subir te va a matar no podemos salir de aquí ya macho que hace ahí no podemos subir no podemos subir no podemos subir no, 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 no como lo han cazado venga, Aguro quit sinful a ver teóricamente según él según el borde ahora en momentos él va a morir ahora y nosotros seguramente nosotros seguramente No eres mejor que Maggich. Pero si vamos a estar al mismo ritmo y uno va atrás, pues ya voy ligero, esto va a ser tomado más. Si dijeras que entre y se quedara atrás y yo vivía adelante, pues yo iría rápido más. Pero si vamos a estar al mismo ritmo... ¿Por dónde queréis? ¿Por aquí o por ahí? Pues espera, es que aquí hay cosas, hay más granada. Yo la tujería, eh. ¿Está en una celda o algo? Me asofía. Ya, ha retao uno. Eh, eh... Granada. Granada. ¡Cuidao! Maravilloso, puta, tú. Bebé, no puede pegar. ¡Dos! Bebé. Se van a enseñar por ella amarilla, seguramente es la de… Asesino, asesino, asesino. No lo veo. Vale. ¿Veis el punto amarillo? Pone liberar. Sí, sí, sí. A ver dónde está… ¿Dónde está… Mustang lo podremos rescatar o resucitar, no sé quién se llama. Si me cubrís más… Estoy encerrado en una sala con las manos atrás. Ah, que te han capturado. La damisela es en apuro. ¿Quién quiere que rescatar? ¿Quién quiere que rescatar? Voy para arriba a su último. Estaba viendo que tenía una rata. No, para arriba, para arriba. ¿Qué va? Nacho me han tirado para abajo, eh. Cabrones. Sube. Estoy tirando. Vale, así llegamos a aquí. Creo que está ahí ya, creo que está. Aquí hay un cofre, eh. Vacío. Sorpresa. Oye, por cierto, si nos caemos de aquí… Ya, pues no está tan cerca, ¿no? No. No, aquí hay una puerta, eh. A ver si hubiera suerte. Pero cuidado, si nos tiramos… No, hay que saltar al otro lado. Salta, salta. Hay que saltar, pero no hay que bajar para abajo. Es por aquí seguro. Salta, salta. Vale, cabrón. Lo estoy viendo ahí, lo estoy viendo ahí ya. Fua, eso es lo que lo estamos viendo. Se supone que está por ahí. Sí, pero hay que seguir subiendo escaleras. Hay que subir por aquí y tal, y ya lo… Está al suelo lleno de ratas, como nos caigamos. Está aquí, está aquí. Son ratas por todos lados, eh. No, tu suerte, que se vea. Eh, están llegando por detrás. Eh, salva a los oscuros. Venga, cabrón. Dios madre mía, le he pegado dos hostias con el canto de la… Con el canto de la espada y pone a resucitar. ¿Qué tal, hijico? ¿Estás bien? Los cuadros están guapísimos, por cierto. Sí, está más que mola, tío. Está chula la… Está muy guapo el diseño. Hay escaleras aquí, eh. Parece que la arma esta hace un buen cambio. Hay que ir para arriba. Hay lanzador de mi topenado abajo, eh. Y asesin… ¡Ay! Y una merratadora también. Me tengo que curar, eh. Cubrirme un momentico. Metete aquí y aquí no hay nadie. Vale, vale. Hay peña, hay peña. Vale, me pude un segundico. Esto es rápido. En la sala esta no había nadie. Bien más fácil de cubrir. Vamos, vamos. Por aquí para arriba, venga. Esto no se rompe, no. Pociones de fuerza a la izquierda. Vale, veo camino. No, no, no. Venga, venga. Este camino de los gatos que caza. Ah, me ha cazado, hijo de puta. Se te vio a caer. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Hay un camino secreto por aquí detrás, eh. Vamos. Venimos. Espérate, es que estoy peleando con ratas. No me dejan avanzar. Voy. Vale, hay aquí un stack de objetos y tal. Podéis curar y todas esas cosas. Vale, vale. Perfecto. Como veo que viene mucha gente, eh. ¿Cómo lo ven por aquí? Vale, vienen ratas. Estáis detrás mía, no? No. Ahora mismo no puedo girar la cara. ¿ motos? Gira por aquí, no? Sí, sí, es roto, roto. Vale, vienen más por el frente. Vale, creo que hemos llegado a algún sitio, eh. Si ha llegado un AKP, ¿cómo esto qué es? Aquí hay una puerta, eh. Mira a ver si esa puerta da una habitación o no, porque parece que aquí no hay nada. Asesino, 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 eh. Mira cómo lo hemos echado, ¿no? Descubro el término. Abajo todo. Aquí no hay nada. Abajo todo. Cambio de... Asesino a la izquierda, ¿no? He cazado a la puta. Rompe la cadena para abrir las puertas. Bueno, ya sabéis lo que toca, ¿no? Vale, vamos a linkear primero esto. Tengo peña detrás del Mustang. Vale. Preparado, eh. Vale, está por favor. Vamos a ver qué hay ahí. A la derecha. Vale, vienen por otro lado. Por otra. Por la izquierda. Por la izquierda. Hay munición aquí arriba Chicos, la puerta está abierta Moverse A la dentro, a la dentro Tienen eh Vale Vale, hay que saltar abajo, ¿no? Hay que saltar sin más cojones, ¿no? Vale, eh, poción La cojo, meto, la tomo y vuelvo a coger Vale, vamos Juego de multa me hace mucho daño El comandante Comandante Eh, no los que atrapa, ¿no? Vale, vale Aquí está el cojo en la ametralladora Ah, no, perdón Vale, corre Aquí, tomate la poción y coge otra Oh, bláculo yo, uno lo confío Cogetela, cógetela tú Dices que está la sakura al mínimo en el juego, macho Pues yo llevo las espadas que no veo el acero Lo estuve viendo el otro día en las opciones Para ver si podía que se viera un poquito mejor en A la hora de subir los vídeos Y resulta que lo de la sangre estaba desde el mínimo Vale Vale, esto me lo voy a coger yo, ¿no? Vale Vale No, no, tío Aquí hay otro cojo, están pegadas las paredes Pero una que está como al revés, tío Está como tras... Es una torre de un trujo Claro, estamos en la torre de un chistero del imperio El chistero gris El chistero gris creo que era de saber de la muerte O algo así Eso de los cuatro, pero habéis visto los cuatro Pero están guapísimos de cojones Sala de... Sala del conocimiento Vale Esto... Nos la van a liar y lo sabéis, ¿no? Que hay un cofre Aquí hay munición 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 Vamos, a ver si no la van a liar Que esto se huele Cofre aquí... Vacío Yo no toco más cofres Siempre me salen vacío He hecho vacío de aquí, eh Falta arriba Hay un cofre Tiene una detrás, blanco Vamos Vamos, vamos ¿Qué? ¿Debajo? Sala de la ilusión Te vas cuidado, eh Madre mía ¿Ahora qué? Por aquí hay un camino por detrás Donde hemos caído Vamos Estamos divididos, eh ¿Por dónde? No, no, por donde tú digas Soltamos Madre mía Buah, ahora sí que estoy perdido, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? No, no, atentos que hay una puerta ahí arriba, eh No, no... ¿Se puede subir? La madre que me parió Se puede subir, tío Hay un pergamino Vale, vale, ya está No hay camino, eh Chicos que me tiráis, cabrón ¿Habéis como el pergamino? Vuelen, vuelen, vuelen ¡Berratadora! Vale, me encargo de ella Me han cazado, me han cazado 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 No te veo Ya, la puta iba tan lejos, ya Ya, pues no hemos metido un parque ¿Llevas en granada? Vale, tenemos en granada Entre los 4, ¿eh? Oye, soy yo O nos ha bajado un montón la barra de herida Es más corta que antes O nos ha bajado Sí, es más corta Voy a curarme Cofre con vida aquí, eh Voy a curarme Que no tengo vida Y llevo el tomo Yo llevo un pergamino Pero el pergamino se utiliza En el cuarto slot ¡Guardante! ¡Guardante lo frío yo aquí en un momento! ¡Uy! La sala parece grande Tope Y peligro Encuentra el hechicero gris Nos vamos a quedar y nos vamos a mear ¿Eh? Me va a pasar lo mismo que a mí Guapo, tío Vamos a ver Que lo está haciendo el vident ¿Tú no eres mago? ¿Tú no sabes hacer tantas cosas? ¡Qué guapo, tío! ¡Este es el imperio, tío! ¡Es como mola el juego, tío! Bueno, si eso es cierto, eso es una cosa que no hemos comentado En cuanto terminamos el segundo vídeo, que fue el primer día de grabación Coger sanación, coger sanación y curarse Vale, yo aguanto como voy, si hay que cogerlo Vale, espérate, que hay dos padres sanación Oye, hay que caer otro aquí ¿Habéis visto que he recuperado la vida? El pergamino que he cogido El pergamino que he cogido era lo que nos bajaba la vida En cuanto lo he gastado Era una especie de maldición, voy a coger eso yo Ojalá, no es uno... Hostia, esto qué guapo, ¿no? Ahí atrás... Hostia, qué guapo eso de arriba, el techo Me estáis empujando, ¿me vais a tirar? Vale, creo que toca... Creo que toca hablar con el... Estoy hablando del hechistero Bajo, va solo Hay que hablar con el tío, hay que venirse para acá Que evidentemente por aquí... Con la tabla se puede ir Madre mía, tú lo que hay aquí Pero esperad un segundo... Dice... Eso conllevará una oleada de sabandija De modo que avísame cuando estéis listos Estamos listos... No, ¿verdad? Coger la fricción, cogerlo todo Vale... Tened en cuenta que nos llevamos granadas Yo llevo una granada vincendiaria diaria. A la de una, a la de dos. Claro, claro. Aquí no es sitio para defender, ¿eh? No, no, vamos, vamos para atrás, vamos para atrás, aquí, 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 aquí. Que ahí en medio... ¿eh, eh, eh? ¿eso qué es? ¿esa vida qué es? Aquí hay una cosa que no sé si se puede romper o no. No. No le podemos pegar a eso, ¿no? Hostia, ¿qué? Esto es porque tiene barra de vida. Era la oleada. ¿Qué es eso, eh, tío? ¿Qué eres? Si lo ves muy apurado, me saco yo para nada, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿En serio? Vale, por el otro lado. Detro, ¿qué te atrapa? Ah, uído, qué cabrón. No, porque lo he enganchado yo, le he pegado dos tiras. Asesino y alimaña Mal cazado, mal cazado Ahora están viendo más hardcore y alimaña Y todo aquí Perrotadora, perrotadora Vienen mucha más gente A esta le gusta la porra, ¿no? La porra es que es muy buena Tiene mucho daño para hacer contra mucha gente Ah, tenemos que defender las guardas estas, eh O sea, los pósteres ¿Hay cuatro? ¿Cada uno a uno o no está con uno a? Sí ¿Qué dices? Que sí, que nos vayamos cada uno a una Vale, pues me he venido yo a este de aquí Vale, usted, aquí hay una superficie Y rotando de todas formas Si ves que hay alguna que está con mucha gente Y rotando Vale, me muevo yo Que está Blackhole aquí también Espérate, he dicho que me muevo yo muy rápido A ver, me ha enganchado el puto este Go, ahora está... Y cada uno estamos a la vista del otro Es decir, Master y yo estamos aquí abajo Nosotros dos estamos aquí arriba Mierda Vale, vienen mal No han salido los cochos míos Bien, lanzaron el... No tenemos que hacer daño Lo han que salido aquí Lo están pasando de mí, le están pegando a esto Vale Veneno Envenenando a sus propios compañeros Qué gracioso Claro, es que es una de las malas Si te metes dentro de los libros A estas te hace como una especie de gravedad Se te acercan mucho a los libros Futurao, está, hasta el mate Despierto, esto, sí Laurie Captamos Le shoebo Desupasa Esos gustos, cabrones la pregunta es ¿quién será el rey? el rey está perdonido la ratadora aquí es la culpa mal error de A aquí abajo que venga, que vayan viniendo que venga si ves que te ven bien apurado usa la granada asesino 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 salió por la espalda te salvado yo chaval lazao tu desde allí hay que ir hasta el carruaje eh vale pues vamos a juntarnos todos aquí y salimos arriba, todos arriba donde? no lo sé la escanera para salir lo mejor es una puerta esta? si, dale sin miedo no tengo vida no tengo pociones no tengo vida no tengo pociones yo no tengo vida hay que llegar ya nos estaban esperando ya dentro uno dos cuatro listo chaval me ha salido un merrocador antes con la trompa disparándome todos los dicos me ha salido un asesino y en vez de bajar donde yo estaba me ha saltado desde la pared tío bueno me voy a tirar vamos dados dios todos los dados en blanco esto que es cero para cero no? No si no no se a encavere un punto una acha verde va como la la tres altas espada y escudo lo manda a mi una guyeta recurva ah la siguiente es la de espórvora todas las posadas ha causado muertes especiales jujuju esta pastilla me Ilacio Ya, ya, yo le he dado ya, eh En los tiros de la cabeza siempre salgo yo el primero Que es lo único que me pone Ya, pues yo hago unos cuantos también, eh A mí me ha salido 23, los demás llevabais 40 y pico Es lo primero, la primera estadística sale siempre No sé si es que me la ponen a mí Porque es el que más hago yo de eso Siempre sale la buena para mí Si sale tú, ¿sabes qué más haces? Sí, no, pero el que me la pone Hay un montón de estadísticas que siempre me ponen esa No sé si es porque quedo yo primero Y siempre me ponen alguna buena para mí Mirad lo que tenéis que hacer de inventario Que nos vamos a poner la otra ya Venga, pues quédale ya por mí Tengo el mismo arco tres veces Los colecciono, eh Si alguien está interesado en coleccionarlos Que me lo diga Hostia, yo tengo una ballesta para el tuyo Blahor ¿Qué? Fantástico Pero no tenemos Decirle eso es como cuando yo te di la poción y me la tome en tu cara Es más o menos lo mismo Sí De todas formas, la espada esta de mierda Hace un daño de la hostia Increíble Me manda un hacha Un hacha tiene o no la encuentro No, no está puesta aquí el hacha Porque sea palenano Es palenano Palenano Un hacha templario para cazados de brujas Ah, bueno Un hacha para... Un hacha para... No, ah Es que hay varias Cada vez que se le tiene varias Un hacha para cazados de brujas Bueno Pólvora, señores Alicía reaccones al puerto que guapo no es una muralla enana parece como una muralla enana lo típico no, inventario vale esto que es, hay un catalen llega a los soportes del puente bueno chicos, por aquí hay un patio por detrás que no hay nada perfecto, aquí hay ratas son las estrellas del juego ratas tienen que ver en todos lados eso es ratas eso es ratas, más grandes, más pequeñas pero ratas cofre, con un montón de curación que hijo de puta esto lo dan siempre al principio eso es más cerdos para que vayamos, para que vayamos para atrás lanzador de estos menados cofre, con... mira con dos curaciones completas tío, pero como se torran mira, ya la nos caemos y no hay nada más venga, ya hay chaboles de juego si, fue muy carista sangre en ese sentido no sé, no sé por qué me quiero dar la escalera para arriba vale, coge el barril, eh me ha cazado, me ha cazado me ha cazado, me ha cazado ya, ya, si, no estaba viendo bien antes de que te cogiera estaba apuntándole ya, porque no estaba viendo bien aquí, allá con la pared, eh munición y vida, eh los que atrapa no me ha gozado no me ha querido, eh ahí cogiendo barriles tienen que haber barriles por algún lado y que dejarlo en algún otro sitio si, pero están allá afuera de esto, hay que salir de aquí no Están arriba arriba? si realized, ahí arriba, ahí arriba, ahí fuera y atraer el enero con el yo, tío vale, vamos a apuntarnos, eh lo podemos dar roja porque, ajo tengo un para arriba, aquí al lado hay que llevar granadas Es que aquí fuera hay otro barrila, ya míralo, fuera el cuello, está allí en la punta. ¿Qué hay que hacer con estos barriles? ¡Ah, mi retadora, mi retadora! ¡Detrás! ¡Ya que lo! Vale, 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 ya veo lo que hay que hacer con los barriles, eh. ¿Tú tienes que colocarlo? En el barco que hay al principio. No me jodas, pues... ¿Te gusta? Eh, sí. Otra es tuya, blanco. Sí, bueno, pues, pasa que no, eh. ¡Rata uno, rata uno! ¿Estoy aquí o no? Estoy disparándole. Se supone que llevo un arco bueno ahora. Viene para nosotros. ¿Tienes granada, Gustav? Sí. Sí. Sí, sí, pero ¿ha visto la vía glista? Viene, viene, viene. Vale, vale, vale. Vale, pero ¿dónde está...? Sí veo el barril ese, pero... Buah. He llegado porque Dios ha querido. Madre mía, pero se está en su casa, el barril. Ya, pero ¿no puedes con el barril por asaltar? No creo, ¿no? Es que el camino es por aquí detrás, eh. Nosotros no hemos inventado un camino. Te cubro, vienen muchas ruedas por aquí. Te estamos aquí a alguien más, eh. Me ha hecho un mamá. Claro, veníse por aquí. Te cubro. Retrocede, te cubro. Pero te mueven mucho más rápido que con... que con otros objetos, eh. Con los sacos iban más lento, aquí iban mejor. Es que hay otro, está aquí al lado. Hay uno aquí al lado. Van saliendo aleatoriamente. Salen de nuevo dentro. Voy a dejarlo, cúbreme. No veo, no veo. Ah, vale, vale. Vale, vale. Alguien localiza que tira el veneno. No lo veo. Pero tengo un compañero que está en el quinto, coño. Ha caído. Yo estoy con vosotros, eh. Es un barril, eh. Pero si vas solo... No te podemos proteger si vas solo un tiempo. Hay otro lanzador dentro de mi lado por detrás. Te estoy buscando, Mustang. Estoy debajo tuya, pero no puedo llegar a ti. No sé cómo llegar a ti. Por una torre, hay una torre. Tienes el del veneno al lado, eh. Me he cargado el del veneno. Me han enganchado, eh. Tienes el del veneno al lado. Otro dentro. Eh, detrás tuya termina. Están cayendo. Hay un barril. Queda uno, ¿no? No, faltan cuatro todavía. Son ocho. Vale, aquí hay uno. Hostia, por aquí no se me subía. Yo tengo uno aquí al lado. Yo estoy cubriendo. Yo estoy cubriendo. Estoy contigo. Estoy contigo. Ah, puedes saltar con él. Venga, me faltan dos más. Voy a curarme, eh. Solo dos más. Vale, a estos sí que están lejos. Eh, hasta dos. Vale, dos y dos, ¿no? Vamos todos juntos y luego allí ya hacemos dos. Hay curación allí, eh. No sé nada de eso, anda. Tengo un montón de ratas detrás mía. Están los dos juntos. Ah, no están lejos, no están lejos, eh. ¡Ah, socorro! ¡Sacame de aquí! ¿Se ha caído? Se ha caído el agua. No, no te caes. Te quedas... Cubrirme, cubrirme que voy... Iba andando, iba andando para atrás, tío. No están lejos. Era más grande esto de lo que parecía. Voy detrás tuyas, eh. Vale, vale. Aquí ya... Cúbreme, cúbreme. Termi, termi, cubre a... No, no puedo. Voy para allá, voy para allá. Es que me he equivocado, quería decirlo al revés. Estamos todos para allá, venga. O sea, si ya nada, aquí queda uno. Pócalo. ¡Eh, te he caído yo al agua, no necesito ayuda! Asi, ¿cómo me he caído, tío? Me van a matar las ratas. Eso es el karma. Eso es karma, tío, por decirle a la puta. O sea, es que no... Estaba mirando para vosotros y resulta que había agua debajo, tío. ¿Dónde está el viento? Me ha caído, me ha caído, me ha caído. Estos chicos, ¿qué pasa? Me he salvado. Vale, vale, han caído los dos. A ciegas, a ciegas, pero lo he salvado. Venga, va. Estamos aquí. Como ha hecho el último, se pone más tonto y sacan más especiales de juego. Termi, había sanación en un cofre que no creo que lo habéis cogido todo. Habrá que subirse al marco ahora, ¿no? Sí, sí, hay que ir al marco. Sí, sí, sí. Espera, espera, que me curo. Eh, pues vienen ratas, eh. ¿Qué? Ya salta ahí, tío. ¡Ametrallador arriba! No la veo para cargarme, tío. ¡Mira al barco, rápido! ¡Mira al barco, rápido! ¡Mira al barco! 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 ¡No hay tres! ¡Me han dado nativas, car conception! ¡Y que sí! ¡Tú sí! ¡Evalín de verdad! Sí. ¡Vamos, dame suerte, dame suerte! ¡Dame suerteéééé! ¡Arriba del capital! ¡Tú sí,quel! ¡¿Qué más has tocado? ¡Tú sí tenía que salgo, bueno! ¡ Considering un azul! ¡Un azul! ¡N Yunus. Es una espada verde Es una espada verde la que manda a mi, espada de guerra de los Array Hostia, esa es para mi Ahí manda una espada para tu personaje Y a ti te ha dado una espada para mi Los Array es para los elfos Venga hombre Máquina de guerra el siguiente mapa Recuerda que es la máquina de guerra Terminamos aquí ya no o que? Si 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 lo vamos a dejar aquí Con el juego este se me pasan las horas Volar tío no Como es tan frenético tío no te aburres Ya a ver Pero nos ha engañado mucho el tutorial Ya que hemos echado el polvo en fácil Pues vamos a terminarlo pero Si ahora a ver Se nos ha desbloqueado 1 2 3 Y 4 nuevas Y nos dice que es Máquinas de guerra la siguiente para hacer No, adelante No, no, adelante no No, ya no, ya no da tiempo Adelante no Lo vamos a dejar aquí Mientras reparamos y vemos el ventar y todas las historias Como siempre gente Espero que lo hayais pasado bien con el video Nosotros si nos esta gustando mucho el juego Nos lo estamos pasando muy muy bien Y si queréis nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo Hasta la próxima gente un placer Un saludo gente Sí Un saludo Un saludo Un saludo